Y vamos a hablar ahora, ya en el ámbito nacional, de algunas modificaciones que introduce parte de la ley Omnibus y del capítulo fiscal que involucra a la ley Omnibus. Y uno tiene que ver con las modificaciones en las categorías del monotributo. Ustedes saben que uno paga el monotributo de acuerdo a las categorías, de acuerdo a un tope de facturación anual. Y esos topes han quedado muy desactualizados. Lo que se busca obviamente es ampliar estos topes y además agregar algunas categorías nuevas para los que brinden servicios. Estamos en comunicación con Noelia Villafañe, que es titular de Monotributistas Asociados de la Argentina. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que se va a cambiar? Bueno, si se aprueba en realidad, porque estamos todos pensando en estas modificaciones, en estas aprobaciones. Pero ¿cómo es el proyecto para subir esas categorías? Bien, estamos en el inicio del camino. Todavía falta mucho en el Congreso de la Nación, ya que tiene que pasar por la Comisión de Presupuestos y Hacienda y todo el trámite parlamentario. Pero las modificaciones que tiene este proyecto es que a partir de ahora ya no va a haber diferenciación entre aquellos que prestan servicios y aquellos que venden cosas muebles, ya que ambos van a poder tener los mismos topes de facturación, más allá que paguen una cuota distinta. Antes, la categoría máxima para quien prestaba servicios era la categoría H y ahora también va a ser la categoría K, al igual que el que vende cosas muebles. O sea, esa es la primera diferencia sustancial. Se habilitan la I, la J y la K, que son las tres más altas, para quien brinde servicios que hasta ahora esas categorías eran exclusivas para los que vendían bienes muebles. Tal cual. Bueno, con respecto a los topes de facturación, hubo muchas idas y vueltas. En la ley de ingresos personales se había estipulado un tope. Luego, en el proyecto de ley de medidas fiscales que se presentó en marzo, los topes bajaron y luego de que nosotros estuvimos reclamando, fuimos a Casa Rosada, hablamos con la AFIP Nación, aceptan este incremento de topes y han quedado con unos topes aceptables, justamente con la situación actual en donde la categoría A va a poder facturar hasta 6.450.000 pesos y la categoría K anuales y la categoría K, que es la última categoría, hasta 68 millones de pesos. Ah, bastante alto, porque actualmente es 17 millones, ¿no? El máximo que tiene la categoría superior. Claro, la categoría hoy con la ley actual, los topes están muy bajos, entonces habían que actualizarlos. Ahora bien, hasta ahí todo perfecto. Como dije en el proyecto anterior, los topes eran mucho más bajos. Ampliaron los topes, pero no tocaron los montos de alquileres. Entonces, esto hace que hoy, con este nuevo proyecto de ley, si nosotros no hubiésemos advertido esto, el de la categoría A, con 6 millones y medio de facturación aproximadamente, podría pagar un alquiler menor a 90.000 pesos por mes. O sea, muy bajito, un monto irrisorio que hoy no existe. No existe 90.000 de alquiler, o sea, no podría ser monotributista si pagara un alquiler mayor, esa es la condición, digamos. No, no, que no podría ser de la categoría A. Claro, de la categoría A, claro, claro, es una de las condiciones que tiene la categoría A, si vos pagás un alquiler mayor a 90.000, 90.000 no existe, por supuesto, no sabemos, no podría ser de esa categoría. ¿Y finalmente lograron que ese tope de alquileres también se suba? No, pero ahora justamente en la Comisión de Presupuestos y Hacienda vamos a mostrar el proyecto anterior que tenían por esos mismos montos de facturación, que han subido los topes de facturación al doble de ese proyecto anterior, y el monto alquiler quedó idéntico. Entonces, obviamente, vamos a tener fundamentos como para lograr que se amplíen. Porque, en definitiva, no vas a subir de categoría a producto de que factures más, sino producto de tener un alquiler más alto, y es algo que es ilógico y no tiene sentido. No, tal cual. Y con respecto al precio unitario de venta de cosas muebles, porque eso también está, actualmente está fijo, creo que son 180.000 pesos, una cosa así. O sea, no se puede vender, si vos sos monotributista, no podés vender nada que supere los 180.000 pesos, ¿no? En el caso de venta de cosas muebles. Claro, en el caso de venta de productos. Claro, ahora se amplía a 385.000 pesos. Que tampoco es demasiado grande, ¿no, Noelia? Tampoco es demasiado. Nosotros creemos que deberían eliminarse todos los parámetros, a excepción del ingreso, y ya está. Porque, en definitiva, sos pequeño contribuyente, porque tenés un nivel de facturación bajo. Pero bueno, hasta ahí son cosas que se pueden modificar, son cosas charlables. Nosotros creemos que va a haber buena voluntad. De hecho, viajamos al Congreso de la Nación y vamos a estar reunidos con diputados nacionales, oficialistas y de la oposición. Pero sobre todo porque el tema de la cuota ha quedado que hay que ajustarla, ¿sí? Porque si no, la mayoría de los monotributistas que hoy nos están escuchando, que están hoy en la categoría A hasta la categoría F, este proyecto de ley termina siendo un ajuste encubierto, un aumento encubierto. Entonces, esto es lo que hay que tocar. Porque, en definitiva, por ejemplo, si una persona hoy está en la categoría B de bebé, que factura 3 millones al año, ahora va a bajar a la categoría A, y uno diría, bueno, qué bueno, bajó de categoría, pero va a pagar más del doble de lo que hoy está pagando en la categoría A. Y tengamos en cuenta que hay muchos monotributistas que hoy están siendo precarizados por el propio Estado, monotributistas que desde siempre vienen precarizados con un contrato de monotributo, que están teniendo ingresos por debajo de la línea de indigencia. Ejemplo, enfermeros que trabajan en una salita, empleados municipales que trabajan para el municipio y están contratados, que tienen un sueldo mensual de 130.000 pesos, y decirle a esa persona, ahora vas a pagar 26.600 pesos de monotributo, más ingresos brutos, lo terminás matando. Entonces, eso hay que ajustarlo. Nosotros tenemos la solución justamente para solucionar este proyecto, para mejorarlo y que en definitiva... Pero perdona, Noelia, ¿por qué paga monotributo y paga ingresos brutos también? ¿No está incluido en monotributo? No. Claro. Esto es solamente la tabla de monotributo. Ingresos brutos es provincial, más allá de que en algunas provincias esté unificado. No importa, pero esto solamente es de monotributo, hay que sumarle siempre los ingresos brutos. Sí. Y claro, vos lo que decís es que en este caso, pero eso, claro, bueno, es que lo ideal sería que esa gente no estuviera pasando una factura de monotributo por ese trabajo que está haciendo, ¿no? Tal cual, nosotros venimos con esta problemática en donde los mismos legisladores han dicho, bueno, pero es real que toda esa gente no pueda pasar a planta. Entonces decimos, bueno, saquémonos la careta, reconozcan que están precarizando, creemos una figura de monotributo contractual, que a esa persona se le dé una especie de aguinaldo, vacaciones y un resarcimiento entre la desvinculación laboral. Y bueno, demos derechos sobre esa precarización que hoy existe y que el propio Estado está haciendo partícipe. Bueno, es que evidentemente son todos los vericuetos a los que ha llegado la economía hasta ahora por no tener una política laboral un poco más flexible, ¿no? Calculamos que si se aplican todas las políticas que se quieren aplicar, se va a poder mejorar esta situación. Igual, de todas maneras, bueno, van cayendo todas en la ley ómnibus, que ahora veremos qué tratamiento tiene en el Congreso, ¿no? Tal cual, así que estamos expectantes, vamos a participar justamente en el debate, hablando con los diferentes legisladores. Nosotros creemos que nos van a poder escuchar, ya que tanto del oficialismo como de la oposición hay apertura para escuchar la voz del sector, así que invitar a todos los monotributistas que nos están escuchando a ser parte de esta movilización que estamos haciendo a través de las redes sociales, ingresando a www.monotributistasasociados.com.ar. Muy bien, Noelia, muchas gracias. Un beso muy grande para todos. Que tengas buen domingo.